muy buenos amigos bienvenidos al canal de str pinball hoy estamos de nuevo aquí en directo vamos a hacer una entrevista a un buen técnico un gran amigo víctor fernández es un técnico que lleva muchos años metido en el tema del recreativo y que bueno hoy nos va a contar un poquito cómo es su trabajo y cómo está el tema de las arcades porque él está más dedicado también al al mundo arcade y en reparación de placas es una aminencia en la reparación de placas vamos a ver si se conecta y le damos paso buenas chicos buenas todos saludos a todos saludos 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 veréis que tengo el móvil puesto en horizontal vale sé que es un poco coñazo por el tema de 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 luego las preguntas que nos hagáis pero bueno intentaremos contestarlo todo como podamos vale ya tenemos a víctor vamos a entrar vamos a darle el paso a ver si conecta víctor muy buenas señor qué tal orlando me oyes bien un segundo que conecto los cascos me sigue oyendo bien bueno a ver habla hola 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 estoy con los cascos puestos a lo mejor el micrófono a ver precisamente pongo los cascos para que el micrófono se oiga bien si se te oía mejor antes que que me enviara la invitación a ver ah si igual si que te oigo no te preocupes vale perfecto a ver bueno qué tal estás bien bien aquí un poco nervioso es mi primera vez bueno es mi primera vez en Instagram primero de todo si si hace días ahora cuatro o cinco días no recuerdo bien si soy un poquito un poquito antisocial en el sentido de que no no tengo mucho muchas redes sociales y eso tenía Facebook pero lo tenía a nivel personal y bueno y uno va metiendo algún vídeo y se hace amigo de un cliente de un amigo que le gusta los alcaldes y al final caminas entreverando todo y era todo un poco entreverado trabajo con familia entonces bueno digo empecé por el Instagram hice el Instagram de CityGain y poco a poco voy cogiendo el trupito a esto de las redes ¿verdad? aunque era bastante conocido ya ¿no? casi no te hacen falta ni redes bueno me hice conocer más bien por el trabajo por el boca a boca ¿no? o sea sí eso hace mucho sí bueno aquí en España bueno primero que nada me presento ¿no? sí sí es verdad nos olvidamos aquí hablar cuéntanos un poco Víctor cuéntanos un poco de ti precisamente como Víctor Fernández como persona luego hablaremos de CityGain pero ahora como persona cuéntanos un poco de tu historia vale bueno mi nombre es Víctor Fernández estoy en España desde el 2013 tampoco hace mucho tiempo que estoy aquí y bien pisé el país al poquito tiempo empecé a a flotar a dedicarme a lo que hago en realidad ¿verdad? esto pero bueno pero mi historia viene mucho más atrás yo soy uruguayo de Uruguay ¿verdad? uno me confunde con que soy argentino pero no sí porque el acento bueno igual para nosotros los españoles el acento es muy parecido sí vosotros me imagino que lo distinguís mejor entre nosotros sí que nos distinguimos este y bueno voy a ir más atrás de todo esto que recuerdo que era menor de edad todavía creo que tenía 16 17 años estoy en la hoy en la actualidad tengo 41 ¿verdad? y como todo chaval iba mucho a los acreativos de mi barrio a jugar las partidas a reunirse con los amigos y eso y siempre me gustó el tema del arcade a pesar del juego de la diversión de los momentos lindos el que había adentro las tripas sí es lo mismo que me pasó a mí es algo que me llamaba mucho la atención y bueno siempre he estado estudiando lo que es electricidad electrónica un pelín porque sinceramente en aquellos tiempos yo no me podía pagar lo que era estudios y bueno mi familia vengo de una familia muy pobre y no tengo no tengo un estudio electrónico para aquellos que se preguntan yo nunca estudié electrónico ¿vale? nunca no tengo una carrera de electrónico todo lo que aprendí fue a pulmón ¿verdad? y leyendo mucho y la experiencia me identifico mucho me identifico mucho contigo me gusta por suerte le cuento la historia y se quedan asombrados porque es verdad es así sí, sí y bueno todo empezó ahí en un recreativo nosotros decimos en un local de maquillitas y un día se cuadró veo el operador veo el operador que venía a recaudar la máquina y en ese momento yo siempre estaba ahí mirando cuando había una máquina para reparar un botón eso era la gloria para mí el hecho de poder ver adentro ahí era guau era inexplicable madre mía es que Víctor te estoy viendo y me estoy viendo a mí mismo es que es exactamente que estás contando mi historia tío y bueno y cuando me acuerdo del operador bueno tengo un amigo que viene acá a hacer una compañía y él iba conmigo a este local a jugar sí y recuerdo que veo al operador y le digo cuando él termina de hacer su tarea todo le digo que si algún día necesitaba de alguien que le echara una mano o sea en ese tiempo no me creía capaz de reparar una máquina o sea no conocía y le entré por la parte de cargar y descargar necesitaba alguien que le ayudara a cargar una máquina o bajar una máquina también tenía yo que también tenía bimbales y entonces me dijo que bueno que sí lo iba a tener en cuenta y le dije que el dueño del local me conoce somos vecinos y si algún día necesitaba alguien él me avisa en aquel tiempo no teníamos móvil y eso bueno era espera que lo echamos voy a la casa y dice yo pasaron cuatro o cinco días y me llama la mujer del local me llama la puerta de la casa de mi madre vivíamos toda la casa de nuestros padres todavía y me dice dice fulano que que vas a que tiene un trabajito para vos fui primero que esa imagínate cuando me hizo quién necesitaba y bueno en ese momento él tenía que descargar una máquina en ese local y cargar otra me acuerdo que lo juego era una operación golf salió a averiado y había que bajar otra que en ese tiempo era una wonder boy cargaba una y bajaba un cable ahí y bueno entonces me dijo dice luego me dice mira ahora se viene la temporada de verano y y me hace falta una persona para que me ayude a llevarme a la mañana en la temporada de verano se montan locales de verano digamos aquí también locales que solo son de verano sí sí aquí también pasa igual y bueno y se solían los locales de digamos de la ciudad que habían 10 máquinas en el local lo que hacían los operadores eran de 5 y 5 máquinas para un local de verano todo así no perdían el local de ciudad y a la vez trabajaban en el verano bueno les salí un fin de semana y les eché un cable ahí les pude a cargar y a cargar una experiencia para mí fenomenal estar ahí en el mundo de la cadera es que aunque no tocáramos nada estábamos ahí ya adentro ¿sabes qué ilusión me dio tocar las llaves esas de tubo en ese momento? sí sí la primera llave yo recuerdo que en ese momento el operador tenía un sabero así enorme con un millón de sabes que se las conocía a la memoria porque la hago pam y yo ahí enseguida la encontraba y bueno yo cuando tenía el sabero era algo que me sentía no sé el rey era el poder teníamos el poder de abrir las máquinas bueno es más yo llegaba a la tarde a casa y me bajaba tan ilusionado de haber trabajado con una persona que se dedicaba a los arcades que me olvidaba de que me tenía que pagar me llamaba y me decía pero no te vas hasta hoy que te tengo que pagar el jornal para mí lo mismo que me pasó a mí igual y bueno poco a poco fui tomando confianza con el operador ¿verdad? teníamos capaz que cuatro o cinco meses trabajando juntos y me empezó a dejar recaudar las máquinas siempre estando él delante mío no salía solo tenía 17 años y yo lo que hacía era en aquel tiempo recaudar las máquinas en aquel tiempo no sé si aquí se usaba no eran las máquinas a moneda eran asista no aquí no una moneda sí es lo que me dices sí sí aquí no aquí no bueno yo por lo menos personalmente no he llegado a verlo yo siempre he visto aquí era la moneda de cinco duros las chapas gordas que llamamos nosotros los cinco duros pero los de fichas no sé que por ahí por Latinoamérica e incluso América se estila mucho el tema de las fichas se usó mucho la ficha y bueno cada operador tenía su combinación de fichas distintas ¿verdad? claro que no pasaran de uno a otro ¿no? exactamente había una que tenían dos ranuras de un lado y otra del otro había una que eran tres y bueno a veces coincidía que una entraba en la del otro porque 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 lo diría ya está si eran monederos mecánicos lo que había da la casualidad que nacía esa ficha y que nacían los monederos y los bocas fichas que la boca ficha era la chapa donde tenían las las ranuras ¿no? la empresa que fabricaba todo esto también se llamaba Lorenzo la industria Lorenzo ah mira qué casualidad qué bueno están operativos el día de hoy están operativos sí sí se dedican mucho a la herrería monederos puertas mucho mecanismo de vizares de jugolines en fin todavía están operativos sí sí bueno continuando con la con la historia ¿verdad? bueno salía con con el operador a recogar y y un día hecho ¿verdad? el día glorioso teníamos un local tenía un local él ¿verdad? y el mismo dueño del local pegado había una se te va la cobertura Víctor Víctor ahí ¿me oyes? sí es que se ve que se está yendo la se está yendo el el wifi vale eso que un día que vamos a un local que me está llamando un cliente y eso que sabía que tenía la entrevista no te preocupes por eso se corta ¿no? porque estaba no no te oigo ¿me oyes? sí, sí te oigo perfectamente a ver Víctor ¿me oyes? hola no te oigo yo a ti sí a ti sí ¿me oyes ahora? hola hola espérate voy a voy a hola se nos ha ido un sí se nos ha ido la línea bueno son las cosas del directo sí yo te oigo bien ah vale te estaba oyendo perfectamente pero tú a mí no se ve que estaba se ve que ha cortado el auricular o algo cuando te ha llamado sí saben que estoy en directo y me llama bueno no pasa nada he contado que el dueño del local tenía una peluquería junto con el local de recreativos y entonces el operador ese me dice Víctor dice voy a aprovechar y me voy a cortar el pelo te animas a ir recaudando las máquinas sin problema le digo yo ahora cuando me termine de cortar el pelo voy a reparar una máquina que no le funcionaban los botones ahora no le funcionaban lo que eran algunos botones y eso sí sí no te hagas problema entonces dije esta es mi oportunidad digo aquí tengo que es ahora o nunca me apuré a recaudar y se encontré súper rápido y lo hice a mitad de tiempo de lo que demoraba antes y para yo poder reparar la máquina entonces como yo tenía la llave abro la máquina cojo las herramientas de la furgoneta conecto el soldador porque tenía una masa desconectada y la reparo la pruebo y la vuelvo a cerrar entonces cuando el operador que era mi jefe viene viene derecho a pedirme la chave para reparar la máquina le digo no no ya está reparada y me mira y la prueba y pero ¿qué era? le digo tenía una masa del segundo player que estaba desondada por eso no tiene una masa escapada de los microsuits por eso no iba y bueno un poco desconfiado abre la máquina y se fijó y miró lo que dice bueno nos subimos a la furgoneta y me dice pues la verdad que te ha quedado bien no pensé que ibas a hacer una soldadura así porque en aquel que eran soldados no tenían las clemas cosas de operadores sí y le digo es que yo en realidad desde muy pequeño tampoco tan pequeño me gustó la electricidad y la electrónica y estuve un par de años reparando radio y televisión y era verdad yo reparé un par de años radio y televisión vengo de mi abuelo que mi abuelo se dedicaba a eso y me gustó me gustó y lo hacía como hobby y algún vecino le reparaba una tele le tobraba todo así y de poco él me empezó a dejar hacer ese tipo de reparaciones de botones de monedero cosas fáciles y el momento de que cuando no había trabajo digamos en la calle íbamos al taller y él mismo reparaba los chasis él reparaba las placas él tenía todo su taller montado una persona se lo hacía todo se lo hacía todo él ¿no? sabía mucho y yo siempre observaba lo que hacía y muchas veces preguntaba preguntaba de qué manera se medía esto cómo se usaba el osciloscopio cómo cómo se podía saber cuando una RAM estaba funcionando o sea cositas que ibas aprendiendo entonces un día me dice mira vamos a empezar por lo básico llévatelo para tu casa y aprendete lo que es la tecnología la lógica de ETL y de pasito vas poco a poco para que más o menos vayas entendiendo entonces se pensó de que yo realmente no lo iba a hacer y un día le digo si me dejaba probar lo que era un integrado o sea si quería probar un MS04 y le digo me gustaría que me hicieras una prueba porque más o menos yo ya me había familiarizado y me acuerdo que me compraba una revista en aquel tiempo que se llamaba Saber Electrónica una revista argentina era algo básico pero también y y como vio que yo le puse interés y me gustaba me fue enseñando me fue enseñando él iba reparando y me iba explicando me iba mostrando mira esa placa no arranca y por lo primero que se hace es revisar aquí revisar acá para chequear si la CPU tiene reloj hay que medir el pin buscar el CPU cuáles son sus pines medir a ver si hay reloj cómo se interpreta el reloj en un osciloscopio o con una punta lógica punta lógica en aquel tiempo él no tenía yo creo que la punta lógica nunca la vi él tenía unos osciloscopios entonces él me enseñó todos esos puntos ¿no? te enseñó te enseñó mucho sí aprendí muchísimo porque fueron mucho mucho lo que él realmente me explicaba eso como su cliente hasta el punto de que bueno de que un día llegamos al taller y me dice Víctor dice esta placa la vas a reparar estoy ya acojonado sí yo que sea algo fácil que sea algo fácil y bueno y era que claro me dejó una placa una botlet creo que era una botlet era una Street Fighter pero no me acuerdo si era original o no pero creo que era una botlet porque era una placa una placa simple no era una original y el problema era que no funcionaba el Choskin hacia arriba o hacia abajo o algo así entonces bueno de ahí me fui más o menos la tenía medio clara hasta que se iba al punto de que dice este chip está mal este integrado ya recibe lo que es la genial de entrada del Choskin el pulso bajo pero no no tiene actividad entonces bueno ahora desoldarlo ahora hay que desoldarlo ¿ahora qué? y bueno sí un poco de nervio me cargué una pista eso sí no lo voy a negar es una pista bueno si yo te contara y bueno el tema es que hice la reparación quedó bien ya quedó funcionando y a partir de ahí fue cuando él ya me dejó digamos trastear más lo que es las placas y todo eso hasta llegar a un punto de que yo creo que fueron dos años y medio tres de que él ya no tocaba más las placas él me las dejaba a mí ojo que soy sincero había placas que no las podía reclamar había placas que no podías con ella y no podía y a veces yo pensaba que era algo que que escapaba de de mi conocimiento de lo que había aprendido y bueno no él tampoco podía o sea a veces ya te sentías un poco mejor bueno no soy yo entonces sincero pero hay placas que pueden conmigo sí no no sí a mí me pasa igual no no soy el el de las placas no soy hay placas que las tengo ahí en stand-by y bueno poco a poco algunas veces que me imagino que a ti te pasará porque nos pasa a todos nos enfrascamos en una avería y no sale no sale no sale la dejas ahí tirada a la semana que viene vuelos otra vez con ella y pop que es como que se te enciende la bombilla y dices voy a comprobar esto de aquí que tiene su lógica de que sea que lo está fallando y das con una avería que a lo mejor no hubieras dado te hubieras tirado tres días con ella y no hubieras dado con ella mira no sé si si el chaval me estará estará viendo el vídeo en directo pero hay 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 un cliente en el grupo bueno en el grupo de de Whatsapp me envía muchas muchas placas siempre incluso hoy me dio un mensaje diciendo me le dije Víctor te envié 25 kilos de placas y se muestra pues bien él él me dejó una placa un juego tuvo mucho mucho que hablar en el grupo Edward Vandy él me la dejó y hacía un año la que vino la placa y no daba con el no daba con el problema y y un día hablando con él de noche me dice Víctor dice cuando le podríamos dedicarle un poco de tiempo a esa placa de escena porque claro es una placa que estaba cotizada y me interesaba recuperar y le dije que bueno que esta semana me iba a poner a ver si bueno estuve cuatro días con la placa y o sea cuando digo cuatro días porque vengo de mañana y le echo un rato no estamos todo el día tampoco con ella la dejo ahí y sigo con con otras cosas y al otro día otra vez y un día de noche mi cerebro empezó empezó a trabajar solo a base de a base de un recuerdo de una reparación de otra placa de la misma marca la taea ¿verdad? y me quedó algo ahí que te juro me levanté de la cama me fui al salón me cogí un papel un boli y me anoté la sospecha que tenía la sospecha de algo que yo sabía que eso tenía que estar ahí el problema y y dicho eso al otro día me levanto y a mí se me da mucho de mañana por la mañana temprano creo que es la mejor hora para mí tengo el cerebro está despejado está despejado y ese día la volví a la vida y le mandé el video al cliente y no lo podía creer no lo podía creer porque claro hacíamos un año que estaba aquí bueno un año creo estaba aquí aquí la placa y fue algo que me iluminó y así me pasa mucho es lo que me refiero yo con eso que a veces que lo dejas estar y se te viene a la cabeza porque es eso que te enfrasca de una manera que se te bloquea el cerebro se bloquea y no hay manera hay placas que bueno son fáciles o son difíciles y encontrás fácilmente la avería que al final de todo yo siempre lo digo al final de todo la avería de una placa digamos el fallo es una bobada claro el problema es dar con ello es una pista es un transitor es una resistencia lo que sea el problema no se trata de la pieza el problema es encontrar la pieza ahí está hay un dicho que siempre se ha dicho que yo te cobro por el saber no por el material sino por el saber localizar esa avería y saber dónde está esa avería no lo que vale la pieza porque luego un integrado hay integrados que valen un euro dos euros incluso menos o si es una resistencia estamos hablando de céntimos y cuando le dices a un cliente te cobro tanto pero si solo le has cambiado una resistencia que vale 10 céntimos digo ya pero el saber que esa resistencia está mal eso es lo que se paga y otro inconveniente que tengo al menos yo y bueno yo conozco a algunas otras personas que se dedican a reparar plata aquí en España y en mi país ¿verdad? el problema es que uno trabaja mucho a ciegas hay muchas placas que no hay matemáticos que existen nunca fueron desvelados digamos ¿verdad? hasta por el fabricante y eso es también un poco trabajar a ciegas ¿verdad? sí tienes que trabajar con el funcionamiento con lo que sabes que funcionan los componentes o cómo funcionan con lo básico o sea la mecánica de lo que tiene una placa una EFROM la CPU lo que es la RAM o sea pero no todas las placas son iguales los equipos son iguales hay una electrónica que cambia muchísimo y eso a veces dificulta un poco bastante ¿no? o sea el trabajar a ciegas con las placas y no te digo cuando nos encontramos con chip personalizado de marcas de tampón de la cadera ayer nos metemos en un berenjenal ya sí que son chip que no están documentados que no hay esquemáticos de ellos que no hay información entonces a veces es complicadísimo es complicado pero bueno hoy por hoy hay el tema del internet mucha gente que documenta documenta avería posibles soluciones y bueno entonces ahí más o menos tienes una guía pero también hay otro problema tú puedes tener dos placas del mismo juego con el mismo problema pero no se lo arruinaría pero el espacio no es el mismo sí, sí lo sé lo sé te lo digo porque hay clientes que me dijo listo que tengo dos placas con el mismo problema cerrar las una y la otra ¿no? si repares uno repara la otra vale ¿cuál es el problema? no arranca ninguna de las dos es que no arranca puede ser 50.000 cosas cierto cierto bueno visto vamos a aprovechar porque aquí se ha empezado a juntar gente y por lo menos saludar que creo que tenemos a un montón ese S.Howy76 nos manda un saludo a que a mí no me conoce pero a ti sí por el nick no me suena a ese Kike de Córdoba también nos saluda dice S.Howy que ha cumplido uno de esos sueños contigo que gracias a ver bueno si quiera el nombre el nombre real claro el problema es que el nick a veces hay otro que es Palumor que nos saluda también Retroexperiencia Barcelona también nos saluda Palumar que nos dice grande Víctor gran amigo y excelente profesional Arparogón que también está aquí con nosotros Edu el equipo de APA el Edu es la caña el Edu es que está en todo es un monstruo yo le digo el cazarecompensa bueno nunca se lo dije pero para mí es el cazarecompensa de los arcades me da qué bueno cuando sale él de cacería de cacería por arcades me encanta bueno de todo a mí me encanta esta gente tanto como él como el Juan Carlos Durán es que encuentra las máquinas y yo no sé dónde las encuentran es flipante cuando veo cuando salen con su vulcaneta y aparecen con las cajas y yo ¿y cómo hacen para encontrar todo eso? ¿qué hacen? ¿qué tienen? ¿habrá una web especial donde sí yo lo pensaba digo están metidos en algún grupo secreto que no lo quieren decir que se van pasando los contactos de las máquinas de uno a otro a ver tenemos también por aquí a Sánchez María Jesús bueno es mi mujer ahí está porque pone grande mi chico me imaginaba me imaginaba Jordi 1975 que también nos saluda saludo para él Felipe Bor que es uno de STR Pimba también y creo que también está en tu chat Arcade Game y Daniel también gran tío Daniel que buen buen trabajo están haciendo con Arcade Game Murcia están haciendo muy buen trabajo con recuperación de máquinas también sí que por cierto ahora que lo mencionas no pude ir a una entrevista que hizo un canal de televisión de Murcia que estabas tú invitado yo sí yo sí fui pero no pude ir justo fue la la fecha de que mi mujer estaba por dar a luz y bueno ah claro no pude no pude estaba un poco complicado se complicó estaba deshecha y digo sería lo último que me fuera y tuviera que estar ahí para el hospital calla calla no mejor mejor así entonces mira yo te has tenido la oportunidad de conocerlos a todos personalmente sí sí además tendremos yo tengo que ir otra vez por allí y además nosotros ya somos colaboradores como dice él colaboradores del KDG y hoy voy a llevar los pinballos de allí y a ti me imagino que te mandará alguna placa también sí sí le he reparado así a Daniel vale yo soy un colaborador soy de KDG es igual que yo somos hermanos todos Jordi Balaguer que también nos saluda que es Jordi de Lleida Carlos Cruz Carlos Cruz Carlos Cruz también es una gran persona valenciano Brunaker y bueno Felipe dice que estuvo hablando contigo esta mañana ah vale vale ya sabes quién es entonces sí 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 bueno nos conocimos hoy nos conocisteis hoy el teléfono sí yo tengo tengo por ahí sí tengo por ahí apuntadas varias preguntas de gente pero de momento vamos a hablar pues eso seguimos hablando de ti de City Game y luego vemos las preguntas que tenemos de la gente como ya más o menos hemos visto un poco la historia tuya que es prácticamente mi historia ¿cuándo nació City Game y por qué te dio por crear City Game? ¿de dónde viene City Game? vale vale qué bueno te voy a hacer una pregunta sobre esa pregunta te voy a hacer una pregunta yo venga ¿te la he preguntado a alguien de mi país? no no esa es pregunta personal mía vale 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 bueno a ver el nombre City Game voy a ser sincero ¿verdad? tampoco voy a andar con mentiras es una empresa que existe en Uruguay por hoy pero es dedicada 100% a las traga perras traga monedas como le decimos en América ¿verdad? que bueno que por cierto conozco mucho al dueño conozco mucho la empresa porque he estado dentro digamos que políticamente también hemos compartido trabajos porque como allá cuando nos dedicamos a esto había un tema político dentro de los recreativos y bueno salíamos juntos a hacer trabajos y demás bueno vamos a dejar el tema político ahí sí entonces y siempre sinceramente siempre me gustó el nombre de City siempre me gustó y y bueno cuando me empecé aquí a trabajar a modo profesional con las reparaciones de las placas siempre siempre me hice llamar o sea siempre me hice conocer como mi nombre y apellido Víctor Fernández ¿verdad? sí anteriormente a esto a a a a a a a a a unos años y y había con una espareza que tenía habíamos montado una empresa de explotación de recreativos o sea lo que hacía era montar arcades y explotaba en bares en palones eso no a nivel de recreativos de 100 200 máquinas no sí un tema familiar digamos una empresa familiar y bueno ahí se llamaba Arcade Gandía Arcade Gandía incluso bueno tengo un flyer ahí por ahí y bueno por cosa de la vida me me separé cerramos la empresa y me vine a vivir aquí a a Ávila a Cisticio de la Grada le pongo tengo amigos y bueno y y bueno pasó el tiempo y fue cuando empecé a 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 que se me cae el teléfono me ha caído con el tema de las reparaciones de arcades y todo esto y paralelamente reparando alguna placa que otra para clientes que ya tenía estando en Gandía me seguía yo reparaba placa estando allá ¿verdad? no lo hacía no lo hacía a modo directamente full como lo estoy haciendo ahora Víctor que tengo una placa me la podrás solucionar por favor claro uno está dedicado a otro a la explotación de videojuegos y como que poco tiempo tenés para dedicarle ¿no? a una placa y bueno pero como me gusta siempre decía que sí cogía una reparaba y este lo otro entonces cuando me instalé aquí y y vi que mucha gente se empezó a interesar en el tema de reparar placas ¿vale? porque todo empezó porque un día dije voy a poner un anuncio en Wallapop que reparo placas arcades y cuando puse el anuncio a los no te quiero mentir pero a las dos horas me llovían los espacios me llovían y claro pero también estaba el problema de que no me conocía nadie una persona que puse a reparar placas arcades y que capaz que esa persona le preguntaba a fulano a Mengano pues no sé quién es pues no sé quién es entonces lo que mi estrategia fue recibir la placa ¿verdad? o sea que el cliente me envía la placa siempre lo que hago es ir documentando el proceso vídeos y todo al cliente se lo hago y una vez reparada la placa enviársela sin aún cobrar nada esa fue mi estrategia te arregaste un poco también ganarme la confianza de que iba en serio o sea no porque a veces hay mucho digo hay mucha cibergüenza en el mundo del internet y yo conozco casos de que ponen anuncio a mí me pasó pusieron un anuncio con mi imagen y y de reparaciones de placa y claro recibir placas para reparar después borrar todo y quedarse con las placas y eso claro entonces bueno digamos que a mí me empujó la cantidad de personas que me siguió por interesada en reparar placas y bueno y todo empezó que una que dos que tres y ese mismo cliente cuando vio el resultado de la reparación y todo le habló otro cliente y todo así se fueron pasando boca a boca hasta que bueno tuve la suerte de repararles a asociaciones a bueno a acá de planes conoces a Edu y bueno y bueno y bueno también eso me ayudaron un montón porque claro no es lo mismo que que veas una anuncio en Wallapop a que venga una persona que realmente se dedica a esto de lleno como acá de planes y te diga que va a ser a Víctor Zamande que él nos repara las placas y no te va a desagradar ya eso lo valoro mucho ¿verdad? lo valoro mucho ojo te nombro a Edu acá de planes porque se me rino ahora la mente pero muchas personas lo hicieron ¿entendés? muchas personas lo hicieron acá de Gaens bueno Edu de Arpa hay mucha gente que me que me escribe o sea que me ha pasado tu teléfono fulano de de tal asignación y dice que reparaba placas y todo así o sea bueno es caso más de mitad de Europa que no están en los grupos porque no es de cara pero a él le he reparado muchísimas muchísimas placas y el hombre ha quedado impresionado porque no pensó que del 100% de las placas que me envió le reparé el 99% y que ese 1% están aquí y de a poco las voy sacando sí que aún no están perdidas sí y entonces claro digamos que el boca a boca fue mi arma te va creando una reputación también y bueno y gracias a la misma gente a los mismos clientes fue que que bueno que me hice conocer ¿verdad? porque ya ves yo no tenía redes sociales hasta ahora no 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 me no me hacía publicidad en el tema de reparación de ningún canal ni siquiera en YouTube en YouTube subía un vídeo de un juego pero si miras mi vídeo de ningún sitio dice que lo reparé que reparé de este juego entonces claro no es que tampoco era que me hacía grandes publicidades fue todo el boca a boca es así realmente el trabajo bueno viene de todo el boca a boca es como más se extiende yo te voy a hacer una pregunta personalmente ¿cómo me conociste tú a mí? pues creo que fue por el Wallapop fíjate lo que digo creo que la primera vez que vi Víctor Fernández fue por un anuncio de Wallapop y dijeron coño mira un técnico de placas porque a mí me gusta conocer el tema del técnico porque tampoco somos muchos los que estamos metidos en el mundo del recreativo entonces me voy apuntando cada vez que veo un técnico que anuncia que repara me voy apuntando quienes son y voy intentando conocerlos más a fondo pero claro de ti no tenía redes sociales tampoco y creo que cuando coincidimos o hablamos por primera vez así más de tú a tú ha sido con lo de la familia Adams la que el cliente creo que fue cuando empezamos a hablar así tú y yo digamos tú me hiciste un comento bueno una pregunta en el chat me acuerdo en la publicación de ese pinball te recuerdo que tenía los pesacos torcidos pero bueno ese pinball bueno sabrás que ese pinball no era mío era un cliente operador que yo le reparo las reparaciones y sí trabajamos juntos o sea él viene a mi taller y me trae una máquina de esto con un pinball del otro y bueno y dio la casualidad de que él trajo el pinball porque lo quería vender lo quería vender y como él sabe que aquí viene mucha gente que me conoce mucha gente y eso bueno este me lo dejó para vender como hay confianza porque tampoco o sea ya nos conocen y bueno y yo tenía esa sospecha de que cuando lo iba a publicar tú me ibas a hablar porque ibas a conocer el pinball hombre creo que pusiste que la máquina había sido restaurada por ese telepinball se había nombrado claro entonces yo cuando vi la máquina perdóname pero cuando vi la máquina y vi los flippers así digo coño ya que pones que es ese telepinball ajustale por lo menos los flippers que no me iba a pensar que yo le he entregado así la máquina claro es que si se vio esto es que cuando el operador me habló que quería publicar el pinball y me dijo dices te puedes llevar el pinball a la nave y digo sí claro y dice bueno vamos a ir publicándolo y la semana que viene o la próxima ya te lo llevo que te toques llevar las máquinas para reparar y él me pasó la foto y esa foto se la habías pasado tú cuando se lo estabas reparando o algo así sí sería mejor la foto del proceso a lo mejor estaba sin ajustar y claro y eso no caí sinceramente no caí en eso y cuando tú me lo dijiste me lo he editado los espectáculos todo el siglo ostras es que además es que la gente es que se fijan todo o sea yo pongo una foto en internet y esa foto está mirada milimétricamente porque te dicen oye y el pinball ese que está ahí al lado que se ve una esquinita con un dibujito una parte naranja que dicen esa Indiana Jones la vendes digo ¿dónde has sacado tú que es una Indiana Jones? si nada más que se ve un cuadradito de nada y es porque las miran milimétricamente tú sabes que bueno yo tengo clientes y aprovechar que has sacado el tema tengo clientes de que digamos son muy frikis a la hora de las placas están a tal nivel de que me hacen hacer esto para la para la CEPROM para que la placa quede 100% original ya ves es que a ver fue una idea que se me ocurrió a mí un día y el cliente flipó porque dijo ostras dice me has puesto las pegatinas originales la placa de adenino sin pegatinas y de ese día lo mostré y ahora todo el mundo lo quiere hombre queda guay la verdad porque vamos a engañarnos sí sí queda bien y bueno y claro se fijan en todo hay quienes no porque lo usan para explotación a la placa pero que colecciona sí efectivamente es más es más me vino a la mente de un cliente de Ciudad Real de que me pidió por favor quería cambiarle unos condensadores que se habían dejado una placa encima de la otra se había arrancado que le pusiera del mismo color por favor que lo escara bajo tierra aparte eran los condensadores de poliéster de antiguo una placa un asteroide madre mía una vectorial claro y bueno eso lo entiendo y quiere el condensador ese no quiere otro quiere pero es que eso ya es es un extremo ya sí sí madre mía a mí gracias a Dios sí que he tenido clientes bueno digo teniendo clientes muy pijeras muy sabes de la calidad de la máquina exactamente original tal cual pero claro también hay piezas que obviamente originales ya no las hay entonces nos tenemos que tirar a las reproducciones pero bueno las reproducciones hay que decir que son muy buenas las que hay por ahí no eran las que hace 10 años cuando hemos empezado no eran tan buenas como las que hay hoy por hoy gracias a Dios pero bueno tratamos de dejarla siempre lo más original posible el pima realmente el pima lo que es el tablero el pima de juego tiene muchos detalles sí muchos hay muchos detalles que si es una faena la gente no se no para imaginarse de lo que puede ser una restauración estamos hablando de restaurar hasta los tornillos cada tornillo se pulen Fernando yo he tenido aquí el familiar en que restauraste y la verdad me he quedado asombrado del nivel del detalle que tenía y que tiene ese pima la verdad que me quedé asombrado porque realmente tiene mucho trabajo mucho trabajo mira yo Víctor nosotros hemos restaurado no sé el número ya son cientos de máquinas pero restauradas al máximo nivel se pueden contar con los dedos porque es un trabajo muy caro obviamente tú sabes lo que es restaurar ese nivel es muy caro entonces no todo el mundo se lo permite ni todo el mundo se quiere gastar tanto como el doble de lo que cuesta la máquina ¿sabes? pero bueno normalmente las restauraciones normales sí que hemos hecho muchas unas con más otras con menos detalle depende también en el fondo esto depende del cliente ¿no? es el que exige el que paga digamos que el final de todo es el dinero el que manda porque todo tiene su costo ¿sabes? lo peor o lo mejor bueno depende como lo quieras mira lo peor que pueda ser un cliente decirte a una persona como nosotros es tienes la pajera abierta o sea tienes un cheque en blanco digo bueno no me digas eso por Dios entonces mi mujer muchas veces alucina con las restauraciones porque claro te empiezas a meter 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 y cuando te das cuenta cuando empiezas a sacar la suma no vamos a hablar de cantidades pero cuando empiezas a sacar la suma final y mi mujer dice madre mía lo que se ha gastado este hombre digo pues que me ha dicho que pajera abierta yo después te das ese miedo de decirle el costo de todo y bueno va a echar para atrás o algo me va a caer una bronca del capón sé cómo va sé cómo va porque bueno yo yo no me dedico a restaurar pinball como tú la verdad sí que he recuperado pinball de hecho le he hecho mejor a pinball incluso tengo un cliente que está en tu grupo y no está en el mío algo sí claro es más de pinball es más de pinball que es de pinball sí bueno bueno es de pinball también le gusta la vaca es de Dibout tiene un Star Wars uno de Data y y bueno le hice un trabajo de bueno de limpieza fondo de lo que es goma de bombilla todo intentar cambiar la mayoría de los plásticos hasta que el presupuesto de él diera a lo que él podía sí ajustarse al presupuesto vamos y y la verdad hablando es que le cambiás dos plásticos le cambiás las bombillas y cinco tornillos y es dineral lo que te gastaba o sea no quiero imaginar lo que es una restauración 100% extra full que no no tiene nombre o sea es una cantidad de dinero es bestial es bestial estamos hablando de unos repuestos que si las máquinas están a un nivel alto a la hora de comprarlas pues han subido mucho los repuestos igual o sea los repuestos han ascendido igual a la misma velocidad que el precio de las máquinas entonces claro es lo que tú dices le cambias cuatro cosas y ya estamos hablando de un nivel de dinero que mucha gente no lo piensa yo me acuerdo que un chaval me consultó por teléfono ¿cuánto costaría hacerle toda la electrónica nueva a un pinball me dijo o sea la electrónica nueva capaz que quiera recapacitar lo que es las placas y todo eso y te quiero cambiar todos los cables todo nuevo no sabe lo que dice anda anda vete a darte una vuelta anda aparte no me dijo me dijo todos los cables todos los conectores toda la bobina todos los portagampas creo que no tenía idea de lo que estaba hablando porque no 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 obviamente no tenía ni idea a veces cuando no te dan una carta abierta así y tiene un presupuesto abierto también es imposible hacerlo ¿no? porque sí es mucho es mucho lo que tiene un pinball son muchos detalles muchas piezas mucha electrónica mucha mecánica mucho decorado y todo yo conozco bueno tuve un cliente creo que era si mal no recuerdo era una teatre y lo quería todo dorado a todo todos los tornillos tuercas arandelas mecánicas todo dorado malo o sea eso significa que todas las mecánicas las tienes que desmontar por completo dejar solamente lo que son las chapitas los topes de los flippers las bases de los flippers o sea todo lo que veas metálico de un pinball los pasillos rampas todo todo dorado pero si por abajo no se ve si los tornillos no se ven igual los tornillos que sujetan las placas de las luces dorados o sea todo dorado eso fue una duicea bueno bestial pero lo hiciste pues claro si te lo piden tienes que hacerlo al final estarás a la orden del cliente digo si lo hiciste el modo de que si el cliente aceptó hacerlo porque a veces todos quieren hacer pero a veces también está el que puede hacer ¿no? porque es como todo el dinero manda el dinero manda efectivamente está dispuesto a gastar es como el clientule a un coche es así si tienes el dinero y está dispuesto a gastarlo pues lo haces y ya está exacto estamos en un hobby caro este hobby es caro tanto el mío como el tuyo a mí a mí me pasa con Orlando lacas lacas que de repente bueno yo te voy a contar una anécdota no sé si estará viendo sinceramente no lo sé Arcade Leves de Zaragoza ¿se suena? si bueno él 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 me envía una placa Capitán América original la placa que por sí es cotizada ¿verdad? y la placa había sufrido mucho había pasado por muchas manos no la habían podido reparar la habían dejado peor porque antes arrancaba y cada vez no arrancaba en fin me trajo un muerto en forma de placa ¿no? y me dijo así Víctor yo sé que la placa esta la puedo comprar por Ebay o 150 o 100 euros pero esta placa tiene tiene algo especial para mí porque fue la que jugamos con mi padre de 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 pequeños no conozco bien la historia pero me lo dijo así ¿no? y sentimentalmente vale mucho para mí me gustaría que esa placa funcionara y le digo bueno no pasa nada déjamela eso sí tiempo mucho tiempo porque tal me había contado todo lo que tenía la placa y lo que la habían hecho y por fotos dije la placa la habían trasteado de mala manera y estaba mal y dice eso cuando me la envió junto con otra la placa estaba mal mal y bueno había mucho óxido en la placa muchas comidas y tal y sinceramente pensé que no la iba a poder recuperar hasta que un día bueno ahí fue cuando entró eso de que me dijo yo sé que la placa no vale mucho pero tú lo que tengas que echarle de tiempo échaselo que para mí la placa tiene un valor sentimental y voy a pagar por la repasación y que tenga que valer sinceramente yo cuando cojo una placa así de esa magnitud de tan mala no la reparo con un presupuesto fijo o sea si tú no me das carta blanca yo le voy a dedicar las horas que sea todos los días una o dos horas hasta poder repararla pero si tú me decís no mira repármela pero yo hasta cierto dinero pago por eso la reparación directamente no lo hago no porque ya sabes que va a ser más horas es que no se ve ya entonces bueno el cliente se gastó lo que costó la reparación por una placa que de repente la podía haber comprado por menos pero por el hecho de que esa placa tenía un valor sentimental para él la verdad hasta el día me lo agradece porque no pensó que la placa iba a vivir y está ahí el tema también en el hobby este que hay gente que se gasta el dinero porque tiene le tiene cierto cariño a su máquina a su timbal a su placa en fin sí bien es cierto que el tema sentimental influye mucho sobre todo en estas máquinas estamos hablando de máquinas de los 70 de los 80 que hemos vivido muchos ha sido la juventud y nos trae esos recuerdos entonces mucho no es el valor económico sino el valor sentimental que a veces es muy superior al valor económico exactamente exactamente bueno después están los que usan las placas para explotación que claro de repente una persona que colecciona no se repara un botlet para aquellos que no sepan es un botlet es una placa es una copia de la original es un clon de un juego original supongamos de Sega pero los bordes por lo general no tienen no son idénticos algunos tienen menos sonido faltan efectos de sonido algunos tienen menos gráficos por ejemplo ejemplos en Mortal Kombat las bordes de Mortal Kombat les faltan las sombras les faltan algunas músicas en fin y claro hay clientes que no las repara porque no les compensa ya porque las den más baratas publicaban funcionando entonces dije no me vale repararla por X dinero porque vale casi lo mismo funcionando y bueno lo entiendo lo entiendo antes no pasaba con operadores no pasaba eso porque la placa necesitaba estar funcionando para generar dinero entonces les daba igual si era bolle si no era bolle si incluso si salía un cuadradito de vez en cuando está igual caso que funcione coge monedas juega a jugar y ya está hablando el sol y eso el operador que yo trabajé con él de repente iba a estar local y te decía el del local ¿sabes que esta máquina no tiene sonido? pero igual juega que jala así que siga facturando que jueguen sin sonido Víctor aunque no lo creas ha pasado ya una hora como se va a cortar el directo vamos a tomarnos un descanso de un par de minutos para echarnos un vaso de agua lo que sea y volvemos a enganchar otra vez porque aún queda mucho que hablar bueno estamos aquí de nuevo vamos a hacer esta segunda parte que se nos ha hecho se nos ha pasado la hora volando a ver si conecta de nuevo Víctor venga retomamos de nuevo vale otra de las preguntas que teníamos aquí preparadas ¿siempre has trabajado en esto? bueno yo creo que por la historia que has contado prácticamente sí ¿no? sí sí siempre siempre tengo conciencia desde que vivo me dediqué al mundo de los arcades y bueno entre eso hubo unos años de caga moneda pero siempre fui autónomo y siempre trabajé en este rubro nunca nunca lo dejé digamos ¿verdad? nunca nunca me dediqué a otra cosa sí que me han ofrecido alguna cosita que otra bueno le he reparado a una centralista a Otis aquí en España he tenido la oportunidad pero por amigos o sea no 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 compromisos compromisos que van saliendo y y bueno pero no no me gusta es que me gusta sinceramente me gusta te pasa como a mí a mí me gusta reparar da igual lo que sea y el caso de reparar y y y y un comentario que te que voy a hacer es que he tenido que en casa en mi piso he tenido que que he pasado a no tener nada un desconexador nada porque llegaba a casa y y me iba con una con una placa en una bolsa para seguir y soldarse no no es que no tenía momento que desconectaba entonces ya está y sea un momento que claro más ahora que tengo una hija sí bueno porque tenía en casa tenía una pequeña habitación que la había convertido en una ¿qué me vas a contar? mi casa era un taller o sea mi casa literalmente era un taller antes de de estar con este local yo empecé a reparar los pinballs en casa entonces claro llegó un momento en el que en el salón de mi casa había 11 pinballs los sofás y la tele y yo estaba tenía la tele aquí delante porque tenía el sofá y detrás tenía todos los pinballs y verás que muchos de los vídeos que hay en youtube del principio de los gametes que he hecho y bueno un montón de fotografías que hay en internet de cuando empecé a reparar que ponía fotografías de las restauraciones y todo eso o sea entonces es mi casa o sea todo lo que ves de fondo es mi casa hasta que ya nos metimos aquí en el taller pero ya te digo yo que la gente cuando iba a mi casa flipaba un poco bueno yo en casa antes de 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 instalarme aquí en casa tuve reparando placas tuve un año reparando placas y pues gente a mi casa yo ahí mi pequeño taller y y bueno y tengo unos amigos aquí en España que creo que me están mirando que me daban un sitio para yo ir reparar máquinas pinball de una cosa hasta que después cuando me mudé para aquí junté todo aquí mi casa sí sí lo mismo que pasó a mí yo la la mayoría de las de las amistades que ahora tengo dentro del mundillo del pinball los buenos amigos como digo yo los que llevan conmigo ya diez años prácticamente madre mía diez años pues todos esos los conocí en mi casa o sea me llevaban los pinball a casa o sea que fíjate fíjate tú vale última pregunta que te hago yo digamos así a nivel personal y luego ya vamos con las preguntas de la gente y bueno y si quieres contarnos tú alguna cosa lo que sea me imagino que a lo largo de todos estos años habrá algún juego algo que se te ha resistido cuál es el que más se ha resistido así me imagino que algún original no serán los peores en ese aspecto algún juego que se me ha resistido bueno que se me ha resistido hay muchos no te voy a decir que soy el digamos que tengo la bola de cristal y los reparo adivinando sí pero a ese que dices tú es imposible o sea no puedo con él ha podido conmigo que yo he tenido pinballs que han podido conmigo y se han tenido que venir a recogérselo y llevárselo como lanzajero ostras me haces una pregunta en ese momento me haces pensar ¿sabes qué sucede? claro yo te voy a explicar cuál es el problema mío a mí se me resisten muchas placas pero porque tengo limitaciones o sea como te comentaba anteriormente hay muchas placas que tienen integrados que son fabricados por la misma empresa Sega Carpon y a veces te encontrás como te pongo un ejemplo aquí tengo tres placas en lista de espera aquí aquí estas tres placas a la espera de 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 recambio y una de esas es es de la marca Taito y sé cuál es la avería sé cuál es el chip que está malo que está dañado ya lo tengo súper comprobado pero no la puedo reprobar porque no tengo ese chip y no tengo dónde he comprado no hay no existe o sea es un chip que lo hizo Taito y como sabrás esto eso no fabrican más y bueno pero no sé si diría que esa placa se me resiste porque en realidad no se me resiste porque sé cuál es la avería y la puedo preparar claro no sé qué es la avería una placa que te podría decir que que se me está resistiendo hoy por hoy es una de TATCOM que bueno sé cuál es el falso pero no encuentro cuál es el falso es una la que va en el cementerio esta la goza en Goble la conozco sí sí la conozco sí la tengo hace mucho tiempo y y tiene un un falso que la placa tiene alguna pista cortada por ahí que la moves incluso y se repara o sea que sí sí que es algo detectado pero no sabemos dónde no voy con esa eso es muy chungo tú pones la placa la que es esto y funciona y el falso se eleva y es un problema de una pista cortada por alguna parte porque no es un problema de socalo ni nada porque ya lo he me he contrapomprobado y si alguien me va a decir puede estar en la placa C no porque he probado esa placa C en otra placa lo que te vayan a decir ya has pasado por ello tres veces que eso me pasa a mí muchas veces pero bueno después eh placa que se me resiste siempre siempre se va a la conclusión que es por un chip que no que no lo consigo que no tengo manera de reemplazarlo ¿verdad? porque eh hay clientes que lo comprenden y yo incluso a veces les pido digo mira eh no he encontrado problemas déjamela que yo poco a poco la voy revisando y a veces no se trata de 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 un tema de de dinero sino porque me hace ilusión repararla es mi mi reto es dejarla funcionando y y lo termino logrando a veces una demora más otra tarda menos y lo termino logrando pero bueno eh que se me haya resistido y que le haya dicho al cliente que no se la puedo reparar es que se han dado casos muy especiales con por mucho óxido esto una placa oxidada eh es casi a no sé el nivel de óxido que tenga pero eso es casi imposible eh como no sé si me das dos segundos te quiero mostrar algo vale sin problema no me estoy estoy aquí si si no te preocupes estamos hablando del tema eh quiero mostrarte algo que te vas a asombrar esto se esto esto por hacer en directo si no lo tenía planificado las cosas en el directo eh vale esto sería una placa que se me resiste o sea que no podría con esa pero por un problema que está a la vista y te vas a dar cuenta madre de dios le ha caído agua y ha estado el agua ahí estancado ¿no? y la pila que ves aquí que cayó también ¿verdad? sí sí claro esto es un tipo de placa que no podría con esta no podría pero por el por el hecho de que de que bueno de que está muy dañado demasiado está muy dañado está muy dañado a ver otra respuesta a esa pregunta y no la hago más larga una placa que se me está resistiendo hoy por hoy es una de Capcom CPS una versión japonesa que es I-T1 que le dicen que es una placa única eh tuvo un problema de de una descarga eléctrica parece según por la experiencia que me contó el chaval tuvo una descarga eléctrica externa en la tapa de audio le quisieron conectar una amplificación y la placa murió y hasta el día de hoy no la he podido reparar y no la he podido reparar pero está ahí y algún día la podrás algún día algún día la sacarás y te la cargas otra vez creo que creo que dejo esta como la que no he podido con ella esa la puedes colgar ahí en la pared esta la que se me resiste bueno vamos a ver entonces preguntas que tenemos por aquí que creo que también te han hecho a ti directamente pero bueno yo te las hago en directo a ver que tenemos por aquí bueno es de nuestro amigo Santiago Santiago que creo que habla contigo también bueno es parte ya casi de lo que estamos hablando que si todas las placas en principio son reparables en principio me imagino que sí que es lo que yo siempre digo luego ya ves lo que te encuentras pero en principio todas se pueden reparar y te pone varios supuestos ¿no? si falta una pal y se dispone de otra igual ¿se puede clonar? bueno esa es una pregunta que tiene respuesta entre comillas ¿verdad? voy a comentar en la pal principalmente por lo general están protegidas ¿verdad? protegidas a un nivel que no se dejan leer o sea no se dejan leer y obtener ese archivo para poder hacer una copia sí que el equipo de MAME en este caso te voy a nombrar a Tomás de Retreativo.org es una persona que sinceramente me han echado muchos cables hablo mucho con él y hemos hecho algún trabajo él desde ahí y yo desde aquí y y él ha hecho algunas consultas para mí y todo así en conjunto y justamente hemos tocado muchos temas con el tema de PAL que están protegidas en juegos que yo sinceramente no he podido copiarlas y él a pesar de que tiene más experiencia que yo en ese en el tema de copiado de PAL de saquear porque ahí hay un tema que hay que saquear o sea que hace una ingeniería inversa en una PAL y crear este archivo para poder simularlo ¿verdad? y hay PAL que se resisten de tal manera que son tan bien protegidas que son casi imposibles ni usando ni usando la tecnología inversa exactamente y te pongo como ejemplo hay una placa que es acá del Planet la Steve Hunter a pesar de que le he reparado tres a eso tengo una cuarta de que justamente la placa vino sin pago y no no existen en la placa y Tomás y con la ayuda del equipo del MAME han podido duplicarla leerla descifrar eso que hay ahí adentro no se ha podido o sea que sinceramente esos que están profundamente metidos en el tema de saquear chip de saquear PAL y de reconstruir virtualmente todo el funcionamiento de un juego y no han podido todavía se puede decir que no siempre se puede no siempre se puede clonar una PAL aunque tenga una funcionando con una PAL al final fueron diseñadas o sea la intención que tenían ponerlas en la placa era como chip de seguridad ¿verdad? Sí al fin y al cabo era para eso era para evitar que se pudiera clonar y así es así es este o sea que no siempre se puede no siempre se puede vale pues ya tenemos la respuesta sí que te voy a comentar algo sí sí que su trabajo con ayuda de de él es simular el trabajo de una PAL mediante en una EPRO en un código que trabaja en una EPRO he hecho reparaciones en placa poniendo algún tipo de engendro plaquita de historia sí sí un adaptador que en este caso es un adaptador que está hecho aquí iría la PAL ves en el zócalo de la PAL sí sí y aquí entonces lo que hace la EPRO el código binario que hay dentro es simular el trabajo de la PAL eso sí que se ha podido hacer pero no en todos los casos o sea no es que en todos los casos se pueda sí 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 para casos a lo mejor más específicos ¿no? sí 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 vale nos comenta también si falta un custom chip vale me imagino que será si no está si no está bueno el tema es claro conseguirlo a ver pero la pregunta ¿cuál es? si podría identificar cuál es el custom que falta todas las todas las preguntas van en función de que si todas las placas son en principio reparables entonces te ponen unos supuestos el de la PAL el primer supuesto el si le falta un custom chip digamos que es si te encuentras una placa te mandan una placa y le falta un custom chip se puede reparar bueno esto creo que aquí aquí entra el juego en la famosa frase del chatarrero ¿no? el que guarda todo tu basura es mi tesoro yo tengo mucho mucho recambio gracias a eso a recolectar placas yo a veces veo publicadas placas por ahí realmente no compensan la reparación porque la placa no cuesta mucho pero esa placa tiene chips custom que me pueden servir como recambio para otra y es ahí cuando entra el tema de que vale tú tienes una placa que le falta un custom me puede decir cuál placa es me pueden mandar una foto ¿sabes qué custom es? entonces ahí es cuando reviso a ver si tengo ese custom y gracias a acuntar chatarra es que tengo a veces muchas piezas que no las podéis encontrar en tiendas electrónicas o en internet ¿verdad? ahí también depende mucho si la pieza la tengo se puede reparar si no la tengo ya hombre en electrónica nos encontramos sobre todo con este tipo de placas tanto de pinball como de arcade con componentes ya obsoletos lo que hay son componentes que han salido hace 40 años y ya no existen ya no se fabrican entonces claro el guardar el guardar esas placas es muy importante yo te muestro porque yo sé que hay gente en el grupo que le gusta que muestre que muestre ¿no? le gusta me gusta ver mucho lo que yo tengo esto es un custom como está a la vista a ver si Capcom pero un custom de Capcom bueno tienes muchas fiestas muchas de Dataea de Konami y claro estos recambios eso no los encontrás en Dima Electórica esto de Konami de Konami en fin hay mucho hay custom de sonido te podría mostrar toda la noche mostrándote todos los chips que hay custom que no los encontrás por tienda y gracias a que uno va recolectando placas y que para uno es basura para mí tiene componentes que realmente son importantes aunque no los necesite en el momento yo es raro que tire alguna placa yo tengo placas aquí que algunas las voy desguazando le voy quitando algunas cosas que voy necesitando pero sigo manteniendo la placa ahí porque nunca se sabe yo creo que nunca tire placa o sea ahora que me dedico full a reparar por más que la placa le haya sacado miles de componentes no no la tira yo tampoco a mí hay un dicho que siempre me decía mi abuelo que yo creo que es un dicho de todos los abuelos que el que guarda siempre tiene ese dicho es muy aplicable y parece que tenemos el síndrome de diógenes aquí abarcamos todo bueno trato de que sea solo placa lo que guardo pero te imagínate a mí a nivel de pinball lo que puedo tener aquí guardado tú las piezas que quitas como bobinas y las tiras o las guardas de mi caja bueno todas todas no a mí me pasa yo tengo cajas de piezas de Jotin viejo de micro que lo vas metiendo ahí a la caja cajas de micro que ya no funciona que los podría tirar y no los tiro me da pena tirarlos sí me pasa igual a mí me da pena fíjate tú la cantidad de recambios que se generan aquí porque cada máquina todos los recambios que se hacen todo lo que se le quita incluso hasta las bombillas cuando le ponen los leds pero que lo que tiras son las gomas la verdad sí bueno las gomas sí porque las gomas están derretidas bueno las gomas no se pueden aprovechar pero las bombillas yo cuando paso una máquina a leds todas las bombillas me las guardo tengo ahí voy coleccionando bombillas tengo cajas llenas de bombillas te da pena tirarla te da pena te da pena tirarlo es lo que hay bueno vamos a continuar con Santi que tenía un par de preguntas más seguimos con el supuesto de que se puedan reparar vale si es una placa que no tiene procesador en concreto habla de que tiene un arcade una Space Race CL5 de recativo franco que carece del procesador y por eso me dicen de la dificultad de encontrar los fallos vale a ver carece del procesador porque no lo tiene no lo tiene me imagino entiendo eso vale bueno hablé con el chaval hoy por la mañana bueno algo que yo siempre comento es que por más que me dedique a esto no conozco todos los juegos sí eso me pasa a mí no es el gato a mi cerebro conocí un mame para que conozca todos los juegos es un juego no lo conozco no conozco su placa es más no conocía el juego y no sinceramente no estuve investigando cómo era y eso a ver si la pregunta es claro si le falta el procesador a la placa claro imagino que es si hay forma de saber cuál es el procesador ¿no? ¿qué procesador llevaba? hay forma de saber hay hay forma de saber y una de las más fáciles que hay es mame el emulador mame te ayuda muchísimo tanto en en el mame en la interfaz que uno conoce convencionalmente uno cuando hay cierto cierto menú en el juego que te dice qué procesador usa y a qué velocidad trabaja ¿verdad? por un lado esto sería una vía para saber qué procesador usa por otro lado el código el driver de mame el código fuente por lo general cuando documentan el juego se documenta lo que es la placa el dibujito y los componentes donde están ubicados y por lo general dicen este es el chip tanto y tanto o sea hay muchas vías como también está la de hoy por internet le pones el juego pcb arcade y te aparecen las placas ¿verdad? vale lo que nos comenta Santi que nos está escribiendo ahora mismo en directo es que no es que no lleve el que le falte el procesador sino que lo que utiliza es todológica no utiliza procesador vale 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 es una es una placa vectorial es que no conozco el juego yo tampoco pero como está ahora mismo conectado me imagino que nos irá diciendo dice que no es que le falte que es que no lo utiliza que no usa procesador claro ahí lo que se usa por lo generalmente ahí lo que lo que había hecho en mi caso es justamente revisar la lógica ¿verdad? o sea conectar la placa e ir chequeando los integrados o sea lo que son los CTL uno mira lo que es el esquemático de ese integrado y sabe interpretar de cómo se tiene que comportar y bueno y va chequeando hay herramientas también hay herramientas que facilitan mucho que es el se llama el comparador lógico que yo no la tengo por suerte la voy a tener gracias a un compañero del grupo esa herramienta lo que hace es te deja monitorear chequear los CTL en tiempo real trabajando la placa si la necesidad de quitarlo y lo compara con uno de la misma característica y mediante unos ledes te dice si si está trabajando está trabajando bien o no claro ahí ese tipo de placa no es fácil encontrar la sabería porque realmente ahí lo que hay que hacer es justamente pura lógica pura lógica CTL y es chequeando lo que es bueno uno corta camino o sea si la placa no arranca no vas a ir a revisar sí claro me imagino que primero la cortas en grupos para ver que es dependiendo de la avería que tenga para no tener que revisar toda la lógica entera claro tú tú te haces un te cortas camino o sea estos audios esto no los voy a revisar porque yo sé que esto no tiene nada que ver con que no arranque la placa ¿verdad? la parte de entrada de los de los joystick de los botones eso también lo vamos a dejar de lado entonces uno va cortando caminos pero claro en placas sí lo que hay que hacer es usar pura lógica y bueno con ayuda un poco de internet para que no tenga un manual de CTL ¿verdad? para que no se lo sepa de memoria de cómo trabaja un inverter una NAN con puerta lo que sea ir interpretando el funcionamiento de ese chip si está trabajando bien ¿verdad? o sea yo hace poco puse unos vídeos en el grupo de WhatsApp de cómo más o menos comprobar fácilmente con iterado fácil ¿verdad? un inverter una puerta entonces ese es el camino ir chequeando los PTL poco a poco ¿verdad? por ahí se empieza yo creo que es un trabajo bastante largo y complicado sí es muy minucioso paciente digamos pero bueno al final sacando la lógica al final yo creo que lo sacas con más paciencia revisar todo lo básico lo que es un oscilador que tienes reloj sí todo es un camino bastante complicado a la hora de ir revisando pero bueno se puede con paciencia si le dedicas tiempo se puede esto es todo tiempo bueno pues yo creo que está de sobra contestada muy interesante la pregunta esa y la verdad que sí ahora que la hemos descifrado bien sí bueno la última pregunta que nos hace Santiago Santi es para un pinball el V1 si lo conoces que es de la marca Itza no lo conozco personalmente el de los lagartos ¿no? el de la serie quizá que se comía la cata el de la serie de V sí el de Diana con su chip PAL y su sintetizador raro que lleva me imagino que quiere decir que si se puede reparar porque trae un sintetizador bastante raro yo no me acuerdo porque la la única Itza que tuve aquí no tenía problemas de electrónica con lo cual no tuve que tocar prácticamente la electrónica claro y no me acuerdo exactamente como era la electrónica porque solo fue una dice que lleva un chip sintetizador que se pueden reprogramar que tu lo puedes comprar pero que viene con fonemas en inglés y no sirve no se si has tenido algún caso o has tocado algo de eso no o sea timba le he tocado muy poco a lo que es electrónica ¿verdad? o sea estamos hablando de timba de españoles ¿verdad? sí en América timba de españoles lamentablemente no llegaron no llegaron a América al menos para mi país nunca vi uno y nunca escuché que alguien haya tenido uno siempre fueron timba de americano William Bally a todos este y no tengo la experiencia de haber tocado de tenido un problema así o sea no te suena haber tocado ninguno de este modelo ¿no? en concreto no ni aunque sea la electrónica ni no el timba en general sino que te hayan mandado es que ni siquiera conozco la electrónica de ese timba vale entonces te pasa igual que a mí porque yo pero yo lo que haría claro yo como técnico lo que haría es primero que nada el tema ahí están las palmas si esas palmas están documentadas y no no hay manera de leerlas o reproducirlas o suplantarlas con un agal ahí hay una traba muy hay un obstáculo muy grande ¿no va? y el tema del sintetizador había que primero que nada ver cuál es cuál es el que usa ¿verdad? y bueno investigar un poquito cómo trabaja y eso de reprogramarlo claro seguimos en el tema de que eso se documentó claro hay que sacarle esa información también el tema es ese hace poco un amigo un amigo que tengo aquí en España que también está con el tema de Artari me dijo Victor dice he conseguido el chip o sea esto era era una pal también pero una pal con una numeración rara creo que era este bueno y me dijo que había comprado pero claro tú puedes tener la pal averiada en la placa te compras una nueva para poder grabarla programarla se compró el programador que soportaba ese chip no ahora no era una pal era una prom una prom pero claro si esa prom no fue documentada y tú no tenés ese archivo que le grabas Victor creo que os están llamando otra vez como antes ¿me ves? estamos de llamar sí estamos de llamar otra vez bueno normal el tema está ahí el tema en que tú podrás comprar el chip podrás tener el programador para para programar ese chip pero si no tenés el archivo ya 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 te entiendo 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 lo que quiere decirme vale pues creo que hemos acabado ya con Santiago te comento por ejemplo a ver Felipe Bor nos comenta si tienes algún videojuego favorito hablando de su versión original de Hanma no de MAME sino un juego original Hanma ¿tienes alguno favorito? sí tengo alguno favorito bueno es un juego que no es tan viejo pero me gusta mucho e incluso competí en el no modo mundialmente pero en Uruguay hice una competencia una vez y yo participé es el Killer Instinct ¿cuál? Killer Instinct el tipo de lucha bueno voy a contar una anécdota y a todo eso voy a contar una pequeña anécdota con ese juego ese juego lo jugué muchísimo en mi barrio en el local que se frecuentaba y ¿qué sucedía? ese juego yo lo jugaba sin saber era botlet era lo que había dentro era una Super Nintendo con el cartucho del juego y una controladora que y cuando yo me anoté a la competencia que era en un local céntrico que era un local de estos grandes que montaban con todas máquinas originales dedicadas me encontré que cuando fui a competir la máquina era original y el juego era totalmente distinto a lo que era el juego de la consola y todo lo que había lo que hacía en el juego digamos en el bol no había mal nada que curioso que curioso es una buena la competencia no quedé pero nada tú que ibas ahí de que me las voy a ganar todas está bien eso a ver mira más Felipe está ahora si lo vamos a saludar está ahora conectado también nos pregunta si tienes alguna colección particular de llama y de Neogeo y demás vale vale bueno aunque no lo crean no no colecciono no colecciono no tengo ni siquiera o sea si tengo alguna placa mía pero es para simplemente vender no no tengo no tengo máquina en casa no tengo pimbas no colecciono placa no tengo no tengo nada nada absolutamente nada y sabes creo sabes por qué también porque no tengo no tendría tiempo para disfrutarlo te entiendo perfectamente mirando mira y está parada ahí 24 horas ya está parada no la metí aquí aquí adentro porque algún día se me ha antojado una partida y no 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 la uso te pasa igual que a mí yo juego los pinballs pero juego cuando los voy a probar cuando voy a ver si está todo bien que si no me falla un switch ya vuelvo a mirarlo pero no de eso de jugar una partida muy de vez en cuando alguna partida me puedo echar de algunos de los que tengan aquí terminados pero va una de estas que dices tú bueno voy a jugar para desestresarme pero bueno también yo creo que también entra el tema a pesar de que a uno le gusta mucho esto y le apasiona a mí me pasa de que tanto tantas horas están encerrados aquí y usan mucho la cabeza y la verdad porque uno piensa mucho con este trabajo creo que llegar a tu casa y poner que jugar sería más agobiante creo pero en mi caso sería más agobiante y no me dan ganas no me dan ganas o sea lo que quiero es paz a paz no escuchar un sonido de un juego ni nada necesariamente sí sí me pasa me pasa a mí Víctor con tengo un crío que acaba de cumplir 12 años estos días el viernes en concreto y claro están ahora con la playstation con el fortnite en fin todos los juegos estos de ahora y algunas veces me dicen que juegue con él juega conmigo al fortnite juega conmigo al fifa es que no tengo ganas es que estoy cansado ya de máquinas y de cuando llego a casa quiero pues ver la tele tirarme en el sofá hacer cosas que no tengan nada que ver con con el mundo este ¿no? de videojuego recreativo y todo eso que a uno le gusta pero claro también hasta cierto punto también tenemos que desconectar si no nos volveríamos locos y bueno eso a mí me pasa de que llega un momento tengo días que que no me no me no me encuentro bien para para reparar una placa o sea no hay días que no tengo que estar acá dentro porque me siento muy agobiado muy agobiado sí son de esos días que dices mejor me hubiera quedado en la cama ¿no? sí o bueno o en la otra en la otra parte del taller donde tengo más esquina y eso haciendo alguna otra cosa pero no estar aquí que soldando que con la luz ¿te estaban llamando otra vez? sí aguento cada vez que te veo ralentizarte digo ya lo están llamando si alguien si alguien del grupo le puede avisar a Robert por favor que déjale llamar vamos vamos con con ya las últimas preguntas porque si no aunque quieras o no parece que ya ha pasado casi otra hora ya se va se va se va nos comenta Daniel de Arcade Game sí ¿cuándo empezaste tu andadruga por el mundo Arcade y la reparación de placas? bueno yo creo que ha sido lo que hemos comentado al principio ¿no? siempre a ver siempre cuando me me preguntan digo que empecé en el año 96 porque creo que a partir de ahí fue cuando me metí poquito el primer paso en el Arcade ¿verdad? fue la historia que te comenté pero bueno creo que trabajar a nivel de reparación placa se podía decir sí porque yo empecé con el operador y a los pocos años ya estaba reparando placas 98 99 año 98 año 99 ya estaba reparando placas entonces empezaste cuando yo yo empecé en el 97 no a nivel tan avanzado porque eran mis inicios ¿verdad? yo aprendí mucho con la experiencia y bueno con la ayuda de este hombre pero bueno te puedo asegurar que el 100% de lo que he aprendido a reparar este tipo de placas ¿no? o sea fue toda experiencia toda experiencia experiencia y mucha documentación también mucho tú tú de repente preparaste una placa de un pinball y algo una avería nueva digamos en una placa que nunca te pasó y capaz capaz que la documentas en algún sitio escrita o capaz que te queda en la cabeza y eso te ayuda mucho las experiencias ¿verdad? sí a mí me pasa igual a mí hay gente que me hay muchas personas que me preguntan que me consultan averías y fallos y siempre cuando me dicen listo tengo una placa que me hace esto ¿qué puede ser? y creo que mi cabeza empieza a recordar algún día reparece y y ahí es cuando suelto la información y lo tengo todo ahí a pesar de que sí que anoto que tengo ahí un programita que lo uso mucho para bueno que es para llevar el control de las reparaciones pero lo bueno que hago es que me anoto la avería y después anoto cuál de alfaxo entonces a mí eso me sirve sí claro porque a veces la cabeza tampoco los gigas los gigas se llenan y no daba más sí 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 vale pues te comento otra más nos preguntan cuál es tu pinball favorito y cuál es el mío tú primero que eres el entrevistado mi pinball favorito es Familiada mi pinball favorito pero te puedo decir te voy a ser sincero tal vez el que más me gusta y que me divierte y te juro que nunca me aburro de jugar es el Indiana Jones el de William ese es el pinball que más me gustó hasta ahora jugarlo o sea me encanta no 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 el Familiada me gusta mucho me gusta mucho la temática es un tipo que me gusta pero creo que el Indiana Jones de William ese es el que más me gusta es un pinball que lo juego y nunca me aburre y jugamos yo me acuerdo que cuando nos ponemos a jugar a veces con unos amigos bueno cuando tengo algunos ahí jugamos partidas de cuatro hacemos una barbacuada me acuerdo tengo un vídeo haciendo una barbacoa y jugando partidas de cuatro y eran horas horas y terminamos a cuatro partidas y vamos de nuevo eran horas y nunca me aburría y no para y seguramente no te guste la película para nada sí me gusta me gusta la película también un pinball que también me llama mucha atención pero nunca lo vi personalmente es el teatro de la magia está muy guapo el teatro de la magia está muy guapo muy muy bueno que hombre lo he jugado en pinball virtual eso sí pero eso sé que no es lo mismo no 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 nada que ver es que veo los restaurados y la verdad ese pinball debe ser muy muy bueno yo he jugado bueno es que yo yo lo tengo muy difícil porque esa pregunta me lo hacen mucho ¿cuál es tu pinball favorito? señores yo es que he probado cientos de modelos entonces es muy difícil me gustan todos sí que es cierto que algunos más que otros vale pero así favorito favorito hay uno que el que más horas me puedo tirar jugando es el Monster Bass Monster Bass es una máquina que tiene muchos juegos o sea no te cansa es picajosa es cabrona como ella sola es bonito tiene muchos coloridos exacto y tiene un juego muy está muy bien el tema de las reglas muy muy acorde con lo que estás jugando y está muy divertido o sea el sacar las multibolas el conseguir el Monster Rock el Monster Bass o sea ir sacando todos los juegos que tiene si te sale una partida buena disfrutas un montón con esa máquina mucho más que con medieval maldes que tanto renombre tiene te voy a hacer una pregunta ahora bueno en realidad son dos preguntas la primera es si en algún momento te dedicaste a reparar el arcade o porque poco sé de tu historia o sea sé que escuché algo por ahí de que trabajaste para una empresa pero siempre fue con timbal no no a ver no te voy a contar mucho porque no queda poco tiempo pero yo yo empecé en el 97 98 a trabajar pues eso como ayudante en una empresa operadora de aquí de de Torrevieja anteriormente había estado trabajando reparando televisores y vídeos como tú en una tienda electrónica durante cuatro años sin cobrar nada no tenía sueldo solamente yo estaba allí para aprender toda la experiencia de electrónica que tengo aparte de haber estudiado un solo año en formación profesional es los cuatro años que he estado trabajando reparando televisores y vídeos ahí aprendí todo estudiando las válvulas en fin los inicios de la electrónica y te vuelven a llamar me parece creo que te están llamando otra vez sí no lo han avisado o es otro me oyes sí se te ha desconectado el auricular espera espera no hola a ver ahí si te oigo hola hola me oyes no no nada se me ha ido mire cuando entró la llamada sí lo mismo que te ha pasado antes ¿me oyes ahora? ahora te oigo por los altavoces del bueno por lo menos me oyes te comentaba eso de que ¿qué te estaba diciendo? de que trabajaste en una tienda de reparación de ah sí sí efectivamente y luego cuando llegué aquí a Torrevieja pues como yo siempre como todo el mundo estaba apasionado por el mundo recreativo ¿no? de los arcades y los pinball y demás pues eché la solicitud en la empresa operadora de aquí y a los cinco o seis meses no me acuerdo siete meses me llamaron para trabajar ¿no? y empecé pues de aprendiz con el tema este y ahí pues claro ahí aprendimos todo o sea por aquí tenía todo tenía tragaperras tenía villares futbolines pinballs arcades tenía un montón de arcades originales incluso dedicadas y bueno en el año 97-98 todavía estábamos con bastante movimiento en el tema de arcade estaban saliendo las especiales de Jurassic Park y todo esto de House of Deas y todo eso lo que pasa es que yo no me metí a nivel sí que reparaba los monitores y tal pero a nivel de placas no me metí yo a reparar placas me metí más con el tema de los pinball ¿no? que vino vino porque mi jefe sí que le gustaban mucho los pinball bueno le gustan mucho los pinball de hecho su máquina favorita era la canasta que era la que más recordaba recordaba aquí en España y me dijo de coger todos los que estaban por allí que había unos cuantos y restaurarlos para ponerlos en la exposición y los más modernos volver a sacarlos a explotación ¿no? a la calle y de ahí empecé a meterme un poco a introducirme en el mundillo del pinball pero bueno he tocado todos los temas salvo sí que es cierto que las placas de arcade no he llegado a reparar ninguna no he llegado a meterme tanto bueno pero estuviste ahí en el mundo de una manera estuviste ahí rodeado de arcade sí sí claro estuve en el mundo del recreativo y durante muchos años te dejaste lleno lo 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 no me digas que sigue siendo el chico este bueno ah y y bueno que que tengo otra pregunta sí sí si había siga llamando si había algún juego de arcade en especial que te gustara o sea algún juego de arcade sí pues lo que más me gustaron ha sido siempre Agustin Globis y el Bule Bule también es uno de los que más más me ha viciado son de los que tenía en esa época te puedo decir que tenía acceso a cientos y cientos de placas porque la empresa de aquí de Torrevieja alquilaba a otras empresas operadoras sabes que estamos hablando de que tiene aquí cientos de placas y aún las sigues teniendo las sigues teniendo hay guardas en el almacén pero nunca me ha dado porque como no soy muy jugón sabes no soy muy apasionado de los videojuegos me gusta jugar pero no tampoco le presto mucha atención entonces tampoco he jugado a muchos modelos te voy a comentar algo Orlando has dicho algo que has encendido la chispa de muchos aquí en el chat has dicho que hay una persona que tiene cientos de placas guardadas sí pero te puedo asegurar que no vende nada son de estos que prefieren tirarlo antes que venderlo te puedo asegurar que hay cientos pero cientos y bastantes decenas de cartuchos de neogeo y placas de estas que esas que dicen lo de la que decimos nosotros lo de la pila suicida sí de esos que son exacto que son al pedrator contra no sé qué hay varias de esas también tiene unas cuantas no de mucha información te van a conectar el chat después bueno no pasa nada estoy acostumbrado si será por llamadas acabo el día madre mía no hay problema a veces muestro a veces muestro alguna caja de placas que llega y es matemático listo están para la venta de quiénes son decime si la venden ya me están preguntando por aquí bueno vamos a lo que creo que va a ser la última pregunta porque por la hora que es no tardará en saltar el el este te interrumpiré si veo que se va a la conexión ¿vale? Carlos Paredes nuestro amigo Carlos Paredes un saludo Carlos saludo Carlos dice una pregunta para City Game ¿qué ordenador montas en los pinball virtuales? ¿procesador, memoria, gráficas? vale un resumen creo que es algo que a ti no te mone mucho el pinball virtual ¿verdad? no pero bueno hay que estar en todo no le hago más cosas nada un Ryzen 5 permiso sí bueno Ryzen 5 vale esta es la CPU después bueno una placa base gamer no muy tampoco muy de la buena buena una intermedia 16 gigas de ram disco sólido y la gráfica una 1660 con eso ya con eso ya lo apretamos ¿no? sí con esta configuración podrías bueno poder porque yo he montado unos cuantos virtuales y podés usar cuatro animaciones a la vez o sea me refiero a cuatro que es el flyfit el backlast el dmd y el topper cuatro sin problema ninguno son cuatro son cuatro pantallas sí o sea en realidad son tres lo que pasa que la pantalla del dmd se divide en dos y usas la mitad para arriba para el topper y la mitad para abajo para el dmd ese ordenador digamos que hoy por hoy aquí viene el tema virtual las mesas están están muy potentes sí yo no lo pondría como un requisito mínimo de ahí para abajo te vas a encontrar con problemas de lentitud del lag y de mucho ¿cuánto sería el coste aproximado de montar un equipo así más o menos el ordenador solo mil euros teniendo cuenta de que tenés que poner una buena fuente ¿verdad? no vas a poner una fuente tranquilita sí unos buenos ventiladores que tiren hacia atrás y uno que entre de abajo hacia arriba usando componentes de alta calidad ¿verdad? un disco sólido de bueno 500 gigas poder ponerle lo que pasa es que los sólidos son caros son caros muy caros pero más o menos un entorno yo diría bueno depende de donde lo compres 810.000 euros eso sería decente para un PIMA virtual si realmente querés que el resultado final sea bueno siempre digo que un virtual no es lo mismo que un PIMA real son dos cosas distintas y lo dice lo dice mi tocayo Víctor también Víctor Fernández que creo que no es Fernando que es www.pimavirtual.es si lo conozco sí tenemos tenemos una amistad a pesar de que no nos conocemos tenemos amistad hemos hablado muchísimo y bueno él más que yo sabe el tema virtual está muy sí él está metido mucho en el mundo virtual claro y sabe que se necesita muchísima potencia porque hoy por hoy los PIMA virtuales lo que son las mesas están muy muy bien realizadas y se necesita yo he de decir que he visto alguna mesa que era impresionante o sea de ver de ver hasta profundidad profundidad 3D real en la máquina que decir coño es que tienes que fijarte bien para ver que es un monitor que no estamos hablando del tablero original Orlando yo cuando monté mi primer PIMA virtual fue en el 2000 en el 2001 o 2002 en Uruguay y cuando yo llamé a un operador para que lo viera yo lo monté en un mueble de 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 3D sacrificamos un PIMA no lo sacrificamos el molde me lo regalaron masivo ya no sé si si pondré un dolante en aquellos años lo llamé lo monté con 3 monitores y yo no sé si realmente fue así pero él se puso a jugar y hasta que yo no le dije él no se había dado cuenta que era virtual y eso que en aquella época pero bueno hoy por hoy también ya si lo ves en persona en un formato 4K es muy real es muy real es muy real he visto algún algún vídeo que claro yo el concepto que tenía de virtual eran las máquinas que había visto hasta ahora pero cuando he visto vídeos de lo que estaba de lo que estaba montando digo esto es flipante o sea es bestial si te asombró un vídeo yo te puedo asegurar que más te va a asombrar ver uno en real pero bien montado no con pantalla de baja gama ni nada no bien montado con una pantalla de alta gama y y un ordenador como Dios manda o sea bueno Víctor te corto que se nos va vale encantado y y tenemos que hacer más porque aquí tengo que que la conversación para rato bueno chicos cerramos aquí el vídeo de la entrevista de Víctor que se ha cortado demasiado brusco y era por eso por querer dar un poco de despedida darle las gracias a Víctor que seguro que verá el vídeo gracias por su colaboración por esta entrevista que nos lo ha hecho muy amena a pesar de que han sido en dos tramos en dos partes de dos horas la verdad que ha sido ha molado ha molado bastante hemos hablado muchas cosas yo creo que quedaría tema para otra hora más pero bueno tampoco vamos a alargarlo más de la cuenta y seguiremos preparando más vídeos quiero contactar con más técnicos de de este nuestro mundillo de recreativo y bueno para que lo conozcáis a todos un poco más que en profundidad ¿no? de ver lo que son las personas aparte de las empresas como era hoy City Game conocer a a Víctor ¿no? nada agradecido y gracias a todos los que estéis siguiendo el canal darle muchos like a este vídeo que sé que que Víctor lo va a agradecer y nos vemos en el próximo chao ¡Suscríbete al canal!